Se nota, a quien preguntemos se nota que se están apretando el cinturón. No, desde luego, y además es que lo dicen todos los organismos nacionales e internacionales. El Banco de España decía hace dos días que está habiendo menos consumo y que está habiendo también menos ahorro, porque las familias tienen menos capacidad de ahorro. Entonces, es que hay unas, lo comentaba antes Miguel Ángel, hay una desaceleración económica que ya se está viendo e incluso nos posibilita hablar previsiblemente de una especie de recesión el próximo año. Una recesión, en términos técnicos, pues son dos trimestres de crecimiento económico negativo. Con lo cual, bueno, pues veremos si finalmente ocurre. Desde luego, los datos de crecimiento económico, pues están, por parte de todos los organismos nacionales e internacionales, están a la baja. Este año creceremos seguramente menos de un 4% y el año que viene menos de un 2%. Con lo cual, estamos viendo al final, insisto, una desaceleración económica, menos consumo y menos capacidad de ahorro y menos también, por tanto, poder adquisitivo de las familias. Bueno, pues estamos un poco en las mismas, ¿no? Se sienten especialmente agraviados por estas medidas. Muchos de ellos dicen que si no había otra medida alternativa que tomar antes que esta, que influye en sus negocios directamente. Lo decía muy bien el gobierno de Sal Díaz Ayuso. Es decir, una semana de consumo total por parte de todos los establecimientos de Madrid consume todavía menos que ese desplazamiento de Super Puma, de helicóptero de Pedro Sánchez, desde Moncloa a Torrejón de Ardó, de decir, para luego coge el Falco. Es decir, entonces, que se empiecen a aplicar nuestros gobernantes y que se empiece a aplicar el gobierno de Pedro Sánchez el cuento y que luego ya derive, bueno, pues eso, las soluciones a la ciudadanía, pero que se empiece por sí mismo a reducir el consumo, a reducir el gasto. Esto era evidente que iba a ocurrir. Es decir, sobre todo lo que se critica aquí es la improvisación, lo que se critica aquí es la incertidumbre, que es una palabra que estamos viendo recurrentemente por parte de los hosteleros, de las personas que tienen comercios. Y vamos, y que bajar quizás el consumo, bajar, por tanto, el aire acondicionado, pues puede llegar a ser una buena medida en ciertos establecimientos. No se critica eso, se critica sobre todo esa improvisación, ese que atenta incluso contra leyes anteriores como la ley de seguridad laboral. Estamos viendo, al final, como siempre, un tirar para adelante, sin diálogo, sin consenso, sin una conferencia de presidentes con las comunidades autónomas, no por tanto en donde se hablase de eso, sin un diálogo con los agentes sociales, tirar para adelante y sin rumbo, como suele ser habitual. Bueno, pues esa es la situación. En Europa parece que en España han sido mucho más contundentes con la obligatoriedad del cumplimiento. Bueno, mira, lo cierto es que al final la Unión Europea es nuestro acreedor. Es decir, tenemos una deuda altísima aquí en España. Nuestro principal comprador de deudas se llama el Banco Central Europeo. Ahora parece que nos están ayudando un poco con medidas seccionales para España, lo que viene siendo un rescate de forma indirecta. Y es nuestro acreedor. Entonces, tenemos que plegarnos absolutamente a lo que nos dice la Unión Europea. Dicho lo cual, una cosa es ser solidarios, que me parece muy bien, yo no estoy en contra, yo estoy a favor, por supuesto, de la Unión Europea. Y otra cosa es ser ilógicos. Es decir, estamos viendo muchas cuestiones que son realmente ilógicas, como por ejemplo, eso, digamos, comparar la energía nuclear a Francia, que es nuestro país que está aquí al lado, y aquí en España cerrando centrales nucleares. Mientras tanto, también los residuos nucleares de Francia nos llegan aquí a España. Es decir, hay muchas cuestiones ilógicas. Yo, por supuesto, soy partidario de que seamos todos solidarios, pero hay que ser, insisto, lógicos. Pero es que tenemos muy poco margen de maniobra. Lo que sí que está clarísimo es que hay que bajar la dependencia energética. Hombre, desde luego, además, hay que decir claramente una verdad, que digamos que contar esto es una mentira del gobierno. Aquí, cada día, en España, tenemos más dependencia del gas ruso. Es decir, ese dato del 9% que escuchamos constantemente por parte del gobierno es un dato del año 2021. O sea, no tenemos una dependencia del 9% del gas ruso. Tenemos una dependencia ahora, desde que fue lo de Argelia, Marruecos, y todos estos jaleos internacionales del gobierno, dependemos un 24% del gas ruso. O sea, es que no lo olvidemos. Más del doble. Hemos subido nuestra dependencia más del doble. Y luego, además, aquí podemos hablar también, por ejemplo, del fracking, que parece algo que es un tema tabú. Oye, mira, es que Estados Unidos, que ahora está vendiendo gas a España, a la Unión Europea, que se está, por cierto, bueno, pues forrando, podemos decir, con esa venta del gas, es que lo consigue mediante la técnica del fracking. El fracking, siempre y cuando se haga bien, o sea, claro, si se hace mal, pues evidentemente habrá problemas medioambientales y problemas incluso hasta sísmicos. Pero los expertos dicen que si se hace bien, podemos incluso llegar, tenemos, quiero recordar, una cifra de uno y pico billones de gas, digamos, que podemos conseguir vía técnica fracking, uno y pico billones de metros cúbicos, ¿no?, de gas. Es lo que hay. Entonces, estamos cerrando centrales nucleares, mientras nuestro país, que está al lado, como decíamos antes, Francia, está abriendo todavía, más pequeñas, eso sí, pero más centrales nucleares. Entonces, estamos desechando, prohibiendo la técnica del fracking desde el año ya 2021. Pues claro, es que hay medidas que al final, que insisto, son ilógicas.